¡Feliz día de las mamás! Me da muchísimo gusto ser la persona que las festeje al estilo ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡Disfruta, disfruta, mamá! ¡Ay, veo que Máximo está escuchando! ¡Dile, mami, te quiero mucho, mamá! ¿Sí, Luca? ¡Vamos, corazones! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los brazos! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Los pies!